hola amigos en esta ocasión les comparto esta idea para enseñar la suma llevando es muy económico y fácil de hacer te voy a dejar el link para que descargues la plantilla los demás materiales son muy fáciles de conseguir después de colocar la plantilla impresa en uno de los cartones hay que recortar los espacios como se muestra la imagen para después colocarlo y pegarlo sobre el otro cartón del mismo tamaño lo siguiente sería elaborar las fichas movibles y los espacios donde escribiremos los números forrándolos de plástico para poder borrar fácilmente y volver a usarlas y y y Ya estando listos habría que pegar los cuadrados y empezarlo a usar como veremos a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que te sirva esta idea y si decides hacerla, mándame fotos en mis redes sociales para compartirlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!